¿Cuál es el esfuerzo que hemos hecho con mis compañeros de selección, con mis entrenadores, con mi familia, con el apoyo del Comité Olímpico Guatemalteco y la Federación Nacional del Sítimo Guatemala? Creo que es un esfuerzo unido de todos y pues hoy se vio reflejado en este triunfo. Muy bien, la verdad es que una prueba muy bonita, el terreno estuvo espectacularmente bueno, tenía algunas partecitas con algunos baches, pero eso es normal. Afortunadamente después de la salida el viento dejó de soplar un poco porque estaba bastante fuerte. Un terreno yo siento propicio para un corredor o para corredores completos porque tenía bajada, tenía repechos y terreno plano, entonces estaba hecho para todo tipo de corredores. Esa es la idea, pero en dado caso, perdón, de no lograrlo yo pues tengo un muy buen equipo que me acompaña en un tipo de ruta. Tendremos que planificar una buena estrategia, sabemos que si no lo puedo lograr yo pues lo puede lograr cualquiera de ellos, únicamente será de saber trabajar bien, unir nuestras fuerzas para poderlos ver de una buena forma y lograr el logro en ruta para Guatemala. ¡Suscríbete al canal!